¡Suscríbete! Le cayó la pelota a Nacho Le cayó el balón al canterano Que remató para batir a Kiko Casilla Marca el Madrid Marca Nacho En el Bernabéu En el partidazo en Gol Televisión Madrid 3 Español 0 Bueno, de lateral a lateral Mira, ahí Yo no sé si se pide igual fuera de juego De Arbeloa Pero Arbeloa centra con la izquierda Y Nacho remata con la izquierda Sensacional De lateral a lateral Y además los dos con la pierna Que menos dominan Ejecutan las acciones Bueno, el Madrid con 10 Aprovecha que el Español Se ha ido hacia arriba descaradamente Con cambios muy de ataque